Hola amigos de Vis a Be, hoy tenemos unos artistas super especiales de México para el mundo, la agrupación Diego Ayala, bienvenidos. Muchas gracias, ¿cómo están todos? Estamos muy felices de estar aquí, la verdad es que el público y las personas de acá de Colombia nos han tratado super bien, nos recibieron con un aguardiente, entonces empezando desde ahí ya las cosas empezaron a salir bien, con dos aguardientes. Tuvimos ya dos presentaciones, estuvimos en Casa 969 y en el Hard Rock, y estuvimos compartiendo ahí con músicos igual colombianos, estuvieron tocando con nosotros Jonah Camacho, Dian Ángel y Santiago Briseño, y pues las cosas salieron bastante bien, la verdad nos divertimos bastante, esta parte de compartir nuestra música y de compartir ideas y todo eso salió bastante bien. Bueno, ¿y qué tal les ha parecido el talento colombiano, los artistas colombianos? Hay muchísimo talento aquí, la verdad es que nos hemos impresionado con el talento que existe en Colombia, ya conocíamos, bueno conocimos un poco antes de venir, gracias a nuestra manager, que nos estuvo recomendando mucha música y demás, Juan Pablo Vega, Manuel Medrano, y aquí nos impresionó mucho como los músicos, que porque aquí somos ocho en escena, vinimos cuatro, entonces conseguimos aquí otros tres músicos que nos acompañaron en la presentación, y también increíbles, increíbles, mucho talento hoy aquí en Colombia. Bueno chicos, ustedes están promocionando su álbum de recuerdos y caricias vanas, ¿ustedes escriben sus propias canciones? Sí, sí, entre Diego y yo comenzamos el proyecto hace dos años, y pues la verdad, sí, son canciones que es de nuestra propia autoría, y habla como de vivencias que hemos tenido, hay una canción ahí que es un poco un tema más social, pero igual tocado desde nuestro punto de vista, como gente de nuestra edad y cosas así. Bueno, esto es pop, pero hacen fusión con pop, ¿con qué más géneros hacen fusión? Pues en realidad es una fusión muy fresca, pop, hay un poco de reggae, hay un poco de jazz, rhythm and blues, hay varias funciones ahí interesantes. Bueno, a mí me encanta la música mexicana, a mí me encanta zoe, el rock, allá la música es buenísima. Bueno, ustedes, ¿qué viene para esta agrupación, este año ya finalizando, porque ya estamos finalizando y para el 2016? Pues queremos cerrar el año tocando en México, allá, ya tenemos algunas fechas, y de ahí no estamos cerrados a nada, compartir con quien sea, tocar y mostrar esto, no tenemos nada establecido como fijo que quieres actuar con alguien nada más. A veces es tocar con quien se pueda, donde sea, y seguir vigente, seguir tocando todo el tiempo. Bueno, Diego y Alan, ¿no? ¿Ustedes qué hacen, o sea, qué tienen que tener ustedes para inspirarse y escribir una canción? Pues primero que te pase algo que signifique mucho para ti, porque yo creo que para escribir una canción tienes que ser muy honesto, tienes que pues creértela tú primero, para que la gente te pueda creer lo que estás diciendo, y pues no sé, expresar todo lo que sientes, tratar de ser lo más original, tratar de ser tú, no tratar de ser otra persona que no eres, y pues empezando por ahí yo creo que todo empieza a fluir. Bueno, nadie como tú, ustedes están promocionando este sencillo, ¿a quién le escribieron esta canción? Pues es una canción muy feliz, la verdad, en lo personal no fue escrita para nadie, por parte de Diego sí hay una persona por ahí, pero cuando la escribimos juntos es para una persona muy especial, no es necesariamente tu novia, tu esposa, sino puede ser para tu padre, para tus amigos, para una persona que signifique mucho y te cambie la vida. Que sea súper, súper especial para ustedes. Bueno, ¿y cómo está su corazoncito? Está bien, está sano, ahorita todo el disco sí fue escrito para una persona que fue muy especial en algún momento, en el disco, hace poco hablábamos de una de las canciones, esto es algo que pasó ahí en el disco, hubo una canción que se llama Te Voy a Esperar, hay una canción ahí en el disco que se llama Te Voy a Esperar, y se la escribí a esta persona que se iba a ir de viaje, y ella estaba muy nerviosa, pues por este viaje, ha sido, oye, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar entre nosotros? Este, y escribí esta canción que se llama Te Voy a Esperar, para tranquilizarlo un poco y para decirle, no pasa nada, o sea, vamos a seguir juntos, y pues ya no estamos juntos. Hace la vida el destino, pero ¿qué tal si nos cantan un pedacito de nadie como tú? ¿Cómo no? He dado mil vueltas al mundo, he visto muchos cielos, he caminado algunos pasos, creí, que ya lo había visto todo, y aquí estás, enséñame más. ¡Wow! Muy lindo, en este momento ya tienen ustedes el video en YouTube. Exacto. Háblenos un poquito del video, ¿cómo fue la producción? Pues el video se grabó en Mazatlán, que es una, Mazatlán, Sinaloa, es una ciudad ahí en México, una playa bellísima, una ciudad muy bonita, y pues nos fuimos para allá, grabamos el video en tres días, la producción, todo fue hecho por nosotros, por nuestros propios recursos, desde el disco y todo, porque somos totalmente independientes, ¿no? Entonces ahí fue un poco complicada esa parte, pero pues muy bien, conseguimos a los actores principales, nos fuimos para allá, igual tuvimos ahí unas complicaciones en la ida, que nos complicaban muchas cosas al llegar, pero pues al final grabamos tres días completos, nos regresamos por acá, digo, para la Ciudad de México y todo bien. Bueno, cuéntenme una experiencia, ¿qué les haya causado este video? Pues un integrante aquí de la banda, cuando cargamos gasolina para salir hacia carretera, le puso gasolina diésel en lugar de gasolina normal, y pues la camioneta avanzó como 100 metros y ahí se quedó. ¡Oh, no! Y ya estábamos en Toluca, hasta el estado siguiente, entonces tuvimos que regresarnos de Toluca, cambiar la camioneta, y pues fue un lío, pero al final llegamos. Pero bueno. También antes de eso nos canceló el actor principal para el video. ¡Oh, my God! Entonces, pues no sabíamos qué hacer, pero bueno, al final decidimos irnos y resolverlo en el camino, y pues ya conseguimos un actor por allá en Mazatlán, y pues las cosas siguieron bien. Y ahí está el video, ahí lo pueden ver en YouTube, ahí como tú. Pero bueno, dicen que cuando las cosas se complican es porque hay un buen resultado, ¿no? Claro, claro, sí, con el resultado estamos muy contentos, entonces eso es lo importante. Bueno, en este momento, ¿cuántos lags llevan con el video? ¿Listos? Aproximadamente 4 mil, más o menos. Sí, igual no es tanto, pero ahí vamos, poco a poco. Pero claro, en la lucha trabajando fuertemente. Bueno, muchachos, redes sociales para todas las personas que estén pendientes y sigan ahí contactándose con ustedes. Estamos en Instagram como diego-ayala-oficial, Twitter estamos diego-ayala-off, y YouTube y Facebook diego-ayala-oficial, ahí nos pueden encontrar. Estamos también en plataformas digitales, Deezer, Spotify, Apple Music, todas las plataformas. Y aquí pueden encontrar el disco en físico, en árbol naranja y en cuatro cuartos. Bueno, un saludo para la gente de Vis a Vic y Roomba TV que los están viendo en estos momentos. Pues queremos mandarles, nosotros somos Diego Ayala desde México, un muy fuerte saludo a nuestros amigos de Vis a Vis. Y escuchen a nadie como tú, ojalá lo disfruten y les mandamos un fuerte abrazo.